Cuando Marcela me sugirió que teníamos que organizar la primera semana virtual de la hispanidad, fue ponerme a repensar un poco muchísimos años de vida y de historia. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? ¿Qué fue lo que me motivó? Y desde muy chico, cuando veía la historia del Cid Campeador, que incluso hasta después de muerto vence a los moros, o cuando uno ve las cargas de caballería de los navarros en la batalla de Nava de Tolosa, en una franca inferioridad y terminan venciendo. Y cuando vemos también hombres como Blas de Leso, que le faltaba medio cuerpo y así todo, en inferioridad de condiciones, con el 10% de la tropa que tenían los ingleses, derrota a los ingleses. Eso que tenía hasta su propio jefe de gobierno en contra, y él logra derrotar. Siempre ve ese pueblo del cual nosotros los argentinos venimos, como un pueblo capaz de vencer con muy pocas cosas. Lo vemos en la guerra del Atlántico Sur en 1982, donde con aviones viejos de la guerra de Corea y algunos de la guerra de Vietnam, y algunos pocos Mirage y Super Extendard, logramos vencer todo el sistema de defensa radárica de la flota inglesa. Y le rompimos media flota, ojo, tengámoslo muy en cuenta. Pero fue en el 82 incluso que me llamó la atención la cantidad de países hispánicos que querían ayudarnos. Guatemala, Panamá, Dominicana, Cuba, Venezuela, Perú, miles de voluntarios en la misma España. También vimos voluntarios de Bolivia, de Paraguay, incluso de Brasil. Entonces yo dije, tenemos que recuperar todo esto. ¿Por qué? Desde que he nacido que no tenemos como destino en nuestra historia. No hemos tenido nunca una claridad de que somos como pueblos. Hemos sido irrelevantes. Entonces me dije, yo soy periodista, tengo todos los elementos y las herramientas para investigar. Voy a investigar por qué hemos fracasado los pueblos de Hispanoamérica. Y lo encuentro en la raíz nuestra cuando nos empezamos a llamar con nuevos nombres. Cuando antes éramos un solo país, ¿no es cierto? Éramos todos católicos y súbditos del rey. Esa era nuestra identidad. Y dejamos de ser católicos y súbditos del rey para llamarnos por distintos nombres. Entonces dije, acá hay algo que nos ha fallado. Siempre cuento aquello de un ruso que empieza a caminar por toda Hispanoamérica y que sin cambiar de lengua y religión se encuentra con distintos países. No puede ser. Así que yo dije, bueno, vamos a trabajar esta historia, esta semana, haciendo que todos podamos contribuir de alguna manera. Y es así que se ha sumado Rafa Pal de España, María Elvira Roca Varela también de España, Mónica Nicolielo de Uruguay, Pablo Victoria desde Colombia. Y se sigue sumando gente a medida que van pasando las horas del Instituto de Cultura Hispánica de Córdoba, se han comunicado también. Amigos de Chile, amigos de Perú, amigos de Estados Unidos, que dan clases allá sobre lo que es el legado español. Marcelo Gullio, un gran politólogo argentino, también se ha sumado. Emilia Landaluce, una extraordinaria periodista y escritora española. Y el padre Javier Oliver Arrabás, que ha confirmado anoche también su participación. Así que realmente esperamos sumarlos a todos, que se sumen a esta primera semana virtual de la hispanidad, donde cada uno puede colaborar diciendo qué va a ser entre el 6 y el 12 de octubre. Toda esa información la vamos a subir a nuestro portal y vamos a hacer un cronograma. Entonces, toda persona que le interese la historia, le interesa saber qué es lo que nos pasó en estos 200 años por los cuales nos hemos separado. Pero qué pasó en los 300 años anteriores, donde conformamos un imperio todos unidos. Bueno, pueden sumar su información, sus trabajos, a sus blogs, a sus portales, a sus canales. Todo eso va a ser anunciado en un solo portal. En este semana de la hispanidad.com Así que cualquier persona va a poder seguir el cronograma de las actividades. Así que quiero cerrar con algo que me quedé pensando, ¿cierto? Esto lo hemos hecho inspirados en los sentimientos primordiales y profundos de nuestra identidad. Aquella con la cual éramos educados para que supiésemos amar a nuestra patria. Cuna amada y orgullosa porque era heredera del legado español. En pedido igualdad con todos nuestros hermanos americanos. Esto es lo que somos. Herederos de un gran imperio. Herederos de los pueblos precolombinos que también aportaron su esfuerzo, su sangre para construir ese imperio. Aborígenes que luego fueron los principales defensores de ese imperio. Cuando vino la separación y la fragmentación. Entonces, si sabemos lo que nos pasó, si buscamos recuperar nuestra identidad, podremos enfrentar el siglo XXI con optimismo y con un espíritu de grandeza que debemos recuperar. Queridos amigos, los invitamos a todos, Marcelo y yo, a la primera semana virtual de la hispanidad 2019. Del 6 al 12 de octubre. Gracias por todos, por su esfuerzo y por querer participar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.